hoy vamos a armar un mico ramón este contiene 22 piezas te recomiendo antes de empezar las organizes en orden numérico para que así sea más sencillo ensamblarlo comenzamos con la pieza número 1 2 3 y 4 y sobre ellas ponemos la pieza número 5 6 7 8 en orden hasta llegar a la pieza número 22 y listo tenemos nuestro mico ramón